Miren, pienso que podría ser Tantas cicatrices no se ven pero si están Son muchas las cosas que tendríamos que hablar Hola cabrón, ¿cómo están? Sabes, llamaba para contar Dame esa droga de la gente decente Sabes, llamaba para contar Podría estar mejor que hoy Dejemos nuestras ropas acá Y sé cuantas cosas que ahora se me dejo el bien Abriré los ojos y así sigo soñando Las personas no cambian, no cambian Vivir solo es morir lentamente Yo no seré mejor, yo mejor Vivir solo es morir lentamente Vivir solo es morir lentamente